¡Suscríbete al canal! Bueno, depende de qué día lo estáis viendo. Supongo que lo estáis viendo. A ver, ¿qué día lo estáis viendo? El genio de gilipollas. Esto lo estáis viendo, evidentemente, el jueves 25. Hoy se estrena el jueves del juego. Por cierto, se ha borrado la partida. No sé si la han borrado los devs. Han hecho un reset. O qué ha pasado. Pero se me ha borrado todo, tío. Así que nada, vamos a hacer una cosa. Y es matar a Axolot. Vale. Vamos a matar rápido a Axolot. O Axolot... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El primer boss. Vamos a matarle rápido. Vamos a conseguir la llave roja. Y hacemos otra run para llegar a las habitaciones rojas. ¿Vale? Esto ya lo conocemos. Te caes un poquito. ¿Vale? ¡Vale! Soy bastante bueno ya, eh. Soy bastante bueno y me comí una hostia bastante tonta. Voy a ir todo rápido, eh. Demostrando aquí el speedrun. ¿Esto hace daño? Ah, sí. Me gusta mucho este juego, eh. Y creo que a vosotros también, ¿no? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Quién hizo esto? Vámonos. Por ahí no puedo ir. ¡Ah! Pero que bien, ¿eres bobo? Sí soy. Soy bastante tonto. Soy bastante tonto. ¿Qué es eso? Ah, los fuegos artificiales, ¿no? ¿Esto qué es? Fisura temporal. Ese transporte hacia adelante. Quita lo de ahí y ponlo aquí. ¿Vale? Y el dash... Pues... Ponlo aquí. La precipitación. ¿Qué es la precipitación? La velocidad de ahí se aumenta un 50%. ¡Joder! ¡Uh, qué guapo! Buenas, Heria. Eh, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pues al final me muero, ¿sabes? Espérate, que me he calentado. Me he calentado, soy retrasado. Joder, qué fail, coño. ¿Por qué he jugado esto tan mal? ¿Por qué he jugado esto tan mal, loco? ¿Dandy Ace? ¿Eso qué es? Ah, Stunea, ¿no? Fogos artificiales encontrados. Vale. La Stunea. A ver, Stunea, ¿no? Aturdimiento. Vale. Un momento. ¿Esto que añade de mejora? Agrega aturdimiento para cartas amarillas y azules. Y agrega cazador de presas para cartas rosas. ¿Qué es cazador de presa? 205 de daño enemigos aturdidos. Ah, pero... No. O sea, no funciona, ¿no? Con esta carta. ¿O sí? No, no funciona. Básicamente porque hay que aturdirle primero. Venga, ya, hombre. Explosión estelar. Agrega empuje. Empuje débil. Los enemigos se alejan de Ace. Ace está guapo, ¿eh? Eso me gusta. Me gusta. Alejarlos de mí. Sobre todo a los que atacan a melee. ¿Sabes? Buenas, Herrier. Uf, en verdad no me gusta tanto, ¿eh? Alejarlos. Buenas, Herrier. Igual no me gusta tanto alejarlos, ¿eh? Vale, voy a intentar hacer un speedrun. Espérate, que no me gusta lo de alejarlo. ¿Qué me ha dado? Ah, joder, había una torre al lado y no la vi. Eh, un regalito. Cadenas vinculantes. Ese está muy guapo, ¿eh? El de las cadenas vinculantes está muy guapo. ¡Oh! Perfecto. Eh, ponlo aquí. Bueno, espérate. Igual me renta más de hechizo principal, ¿no? No. Así mejor. Les enveneno. Hostias, como le acumula el veneno, chaval. Dios, el daño que hace el veneno. Qué guapo. Ese campeón es venenoso, no te acerques. Jeje. Dios, lo que quita el veneno, ¿no? Mira, mira. Dios. No me puedo mover. Vale, eso no me ha hecho ni puta gracia, ¿eh? Vale, creo que el juego debería tener un frame de invulnerabilidad para evitar precisamente esto. Vale, esta me gusta. 79 vidas, tío. 79 vidas, tío. Es que no me ha gustado nada eso, ¿eh? Creo que debería tener un frame de invulnerabilidad. No le vendría mal, la verdad. ¿Un cupcake? Uf, el veneno, chaval. Que haga su trabajo. Hay un cupcake, gracias. Las casas estas son jodidas, ¿eh? Realmente. Joder. Ay, flecha de cupido. No sé si ponérmelo aquí, ¿eh? 175. Que esto al menos dispara varias y mete varios stacks de veneno. Esto está roto, ¿eh? Cuatro minutos en este primer piso. Es que, joder, me han reventado, tío. Cuando me quedé estuquete ahí. Empezaron pa, pa, pa. Mr. A. Jolly, Jolly. Jolly, Jolly. Vale, el T. Después de 10 segundos de recibir daño, las cartas principales de inflación. 80. Vale. Me ha tilteado bastante, ¿eh? Que... Bueno, eso. El dueño que me han hecho ahí me ha tilteado un poco, tío. Pero bueno, hay que superarlo. Let's go. Joder. Hay tu arma nueva, tío. Necesito un ataque nuevo. Está muy débil. No sé qué me ha dado. Creo que soy un experto ya de este juego. Increíble, tío. Jeje. Muy rápido. Cartas explosivas. Uy. Bomba mortal. A ver, la pantalla del umbrante está bien. Porque les stuneo. Creo que es mejor, ¿no? Stunearles. Qué malo. Pero... Cabrón. Voy a parar las trampas. ¡Dios! Hacen bastante daño, ¿eh? Bueno, si las tocan, claro. Au. Creo que prefiero el stun, ¿eh? Creo que prefiero el stun. Sí, prefiero el stun. Ah, sí. Habría que pasar tres fases, ¿no? Hasta el boss. No me acuerdo ya. Joder, más bichos, tío. Oye, cuando queráis me dais un cupcake, ¿sabes? Vale, pero te dais un brante nivel 3. Thank you. Nivel 3. Y aquí está. Aquí no puedo entrar. Joder. Creo que esos conejos, tío, son los enemigos que más daño me hacen en todas las runes. No es broma, ¿eh? El puto conejo, tío. Eh... Uf, me la voy a llevar, ¿eh? Quinta de ases 4, tío. Perfecto. De 175, 410. ¡Lol! Vale. Se nota el daño, ¿no? Vale. Creo que se nota el daño. Me cago en Dios. Perdón. Sí que se nota el daño, ¿eh? No es joda. ¿Esto qué es? Explosión estelar. Empuja. Vale. Muy rápido, tío. Muy rápido, básicamente, porque quiero conseguir la llave roja y ver a dónde se puede llegar con ella. Tuturu, turu, turu, tuturu, tuturu, tatatara. Vámonos. ¿Cómo ven, nena? Eh... Crédito de oro. Yo que sé, esto mismo también. Después de matar a un enemigo, gano daño Cuando Ace pierde vida Me gaste Bien Copia y gordo, que rico Parece que lleve jugando esto Un año entero Ay Ah, en toda la cara Soy tonto Llevo esto Hay un cofre allí, un cofre amarillo para allá Nobody expects the Minion Inquisition Eso es de una película O de una serie O de un show de comedia Era lo de Nobody expects the Spanish Inquisition ¿Os acordáis? Bueno, algunos no creo que lo sepáis Tiene más años que el cagar, ¿sabes? Nobody expects the Spanish Inquisition Pecha de Cupido Cambiar de esta Nobody expects the Spanish Inquisition Ay, mierda El área esa ¿Qué hay por aquí? Cerrado Vale Eso Me he conseguido acordarme De que era Eso es de Scarface ¿Vale? Vale La llave de diamantes La tenemos Ay, estos tíos Que no me acuerdo que hacían No recuerdo del todo El ataque de esos tíos Se nota, ¿no? Gracias Puño titán Bueno, esto lo que hacía era Vulnerabilidad Vulnerabilidad está muy bien aquí, tío Pero el veneno me mola bastante Voy a ponerlo aquí, creo ¿Qué es por aquí? ¿Qué me he dejado aquí? Espera, que hay que Combiar aquí bien, ¿eh? Joder El jugador Esto bastante mal Casi palmo De hecho No se sabe Aquí hay más monstruos Joder Me revientan, tío Joder Me revientan Joder 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 No Dios Vale, cuidado con el El asesino Vale, bien Llegado impactante Ace corre hacia adelante Creando una explosión Agrega dimensión temporal ¿Qué es eso? Explosión dimensional Ah, pues está guapo esto, ¿no? Venga, muy poca vida Me puedo morir, ¿eh? ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quick Get him and throw him in the dungeon Uf, veneno Uf Uf 441, ¿no? Locurote Mierda ¿Cuánto quita el veneno, tío? No parece que quite mucho, ¿no? Pues por la curación Cuidado No Me muero, tío Me muero Por Dios Al final No te creo Encima No te puedo creer, tío Mierda Pero bueno Tengo la llave roja, ¿no? Quiero repetir A ver si hay algún Otro camino, ¿sabes? Espérate Quiero repetir A ver si hay otro camino Tenemos la llave ya, Rubi El ir rápido Me ha pasado factura ¿Qué hace esto? Ah, lo de empujar Joder 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 Pues tiene una build muy buena, ¿eh? Con el veneno Está muy guapa la build, tío También, qué pena Que ya han hecho reset ¿Pero han hecho reset Porque el juego ha salido De forma oficial, o...? O simplemente A Steam No le ha agradado La idea De guardar la partida Aquí no puedo entrar ¿Esto qué hacía? ¡Ey! Vamos a probarlo Camino rojo Por algún lado No me gusta Prefiero a este, la verdad Llega impactante Me gusta Así O moverme, por favor Creo que el dash Debería atravesar objetos Porque se te estuquea El personaje No quiero nada ¿Alguna puerta, Ruby? Ah, el maleficio es como un veneno, ¿no? Por lo que veo Va recibiendo daño Extra ¡Cállate, bobo! ¿Qué es lo que mete maleficio? ¿Cuál de mis cartas Mete maleficio? Ah, la llegada esta Joder 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 O sea Le explotas con esto Y le aplicas el maleficio Cometa de pasión El disparo en cometa Explota en área grande Eh, no he encontrado otras puertas He encontrado la de zafiro Esta Igual por aquí hay una de rubí No puedes evitar proyectiles Dacheándolos Te lo comes de cara, ¿eh? Uh, venenito Nada, aquí no hay puertas De rubí Vámonos Te lo comes de cara, ¿eh? Tu, tu, ru, tu, tu, tu Para meter permanentemente Tu categoría de cartas Debes desbloquear las mejoras El palacio Las cartas categorías Así que las cartas son mejores Y tal, ¿no? Cartas recicladas me gusta Cartas vinculantes Permitáis vender Vale Zapatos Mira Eh, desde el salón de entrada Podríamos haber ido al patio Supuestamente ¿Pero por dónde? Si no había ninguna entrada Salón de banquetes Del salón de banquetes No puedo ir a ninguna parte Supuestamente el salón de entrada Sí Jardín de la Cisorela ¿En serio, tío? Pero en el salón de entrada No había ninguna llave Bueno, voy a intentar pasármelo otra vez Y ya está Creo que necesito un ataque mejor Au Plano de daca gemelas Vamos Y encima Vale No sé cuánto daño Va a ser maleficio Pero creo que bastante Au Dame un ataque Mirad, impactante Vale, nivel 3 Pues aquí ponte esta Maleficio O maleficio aquí mejor Si me pongo doble maleficio O no funciona Sí, ¿no? Los enemigos petados reciben Mientras Vale Mientras se mueven Au Joder Mira como mueren Mira como mueren Mira ese como muere Está OP, ¿no? Ay, tío Debería poder Moverte a través de esto ¿Sabes? Porque se queda el personaje Estuqueadísimo Ahí Ops Ops Oof me confío muchísimo una puerta una puerta rubí lo que hay es un pancake y recargar esto, ¿no? eso estaría muy bien, recargar esto ¿cuánto cuesta? 3.000, vale, si consigo 3.000 vengo y lo recargo por si acaso ataque bien de categoría 3, gracias y esto que añade además añade comodines, al impactar contra un enemigo genera 5 cartas que dañan a los enemigos cercanos apuesto a lo mejor que esto, ¿eh? que guapo no me cagues bien ¿está muerto? si joder aquí tampoco puedo entrar señora denme un pancake de esos dios bueno, asquerosa vale que no quiero morir, porfa he quitado un montón el maleficio, ¿eh? espérate un momento antes de seguir por ahí ¿dónde era, tíos? era aquí, ¿no? vale, era aquí vale, tío eh, por aquí no fui me pegan, me pegan me violentan burbujas explosivas eh, como puedo venderla vale, muy poderoso, ¿eh? ¿qué hay aquí? cartitas por ahí no puedo seguir por ahí tampoco por ahí tampoco vale pues nada, chicos a ver qué pasarse supo que al primer boss, ¿no? otra vez de cara, ¿no? de cara, ¿no? tío, es que de verdad eso de que te quedas estuqueado en que te quedas estuqueado ahí, tío espérate que yo creo que el maleficio no se acumula, creo, ¿eh? así que lo voy a cambiar vale es que te quedas estuqueado en las mesas y en las sillas también es guapo este juego, tío pues nada, habrá que matar otra vez al primer boss no pasa nada gracias cartas reciclables por dos lagas gemelas casi galería de arte ah, ¿será que cuando te lo pasas lo desbloqueas? ¿el camino? o algo así ¿será que antes no estaba desbloqueado? el camino rojo hasta que te lo pasas no lo sé no hay ningún ataque mejor, ¿eh? me está haciendo falta llevar un ataque mejor se nota, ¿no? bueno, ¿eh? au joder oh, algunos ataques no los veo venir vale este es fácil hay cositas por aquí arriba me rentaría un ataque nuevo, tío pero es uy, ¿qué es esto? tarjeta de crédito la no hay tarjeta de crédito lol vale, otro camino por ahí espérate, hay algo por aquí ah, no es que esto es lo que me jode, tío quedarte estuqueado en un trozo del mapa me muero vale, veneno de nivel 4 gracias espérate voy a ponerme este aquí ah, no puedo entrar ahí me cabría que ahora me he estuqueado ahí, tío me tendría fugaces es que me rentaría, ¿no? que va aquí sí es que esta por mucho que que me disguste son varias cartas a la vez ¿sabes? aplica un montón de veneno un montón de enemigos a la vez hostia unos guadañiles estos, tío cuidado, eh no uff flecha de cup ah, flecha de cup ya no me gusta nada, tío mira, camino rojo aquí abierto no me gusta nada, no me gusta nada, tío Dame un cupcake Pantalla deslumbrante Me gusta Mierda Estoy sufriendo Parece que no, pero estoy sufriendo Me quedo este camino Me pica el brazo Vale One choqueadisimo Ay, gracias Vale Morite El puñón es malo Porque aplica el stunlock Y es la leche A ver, sobrevivo o que Burbujas No me gusta nada Bueno Podría ser reroll, ¿no? Cartas doradas Conejito Conejito de nivel, ¿qué? De nivel 5 Me lo va a llevar total Este es el último paso ya Mala suerte Los guadañeros estos Que queda poquito ya No muera Herier, ¿eh? Vale Vale, bien Cuidado Ay, ese no lo vi Joder, todavía queda Vale Vale, cuidado Cuidado Joder No Muerte Me falta un huevo de daño Me falta bastante daño, tío Cuidado Mierda Uff Que tenso estoy, coño ¿Ya? Vale, gracias Me ha costado, tío Aquí está el llorón Dame esto Y... Daga gemelas Tarjeta de crédito Ahí puede recibir un crédito De 6.700 Para comprar cartas El montón de la deuda aumenta Vale Esto está guapo, ¿no? Daga gemelas De nivel 5 ¿Cómo es esto? Y dispara un par de dagas Y la pica ensangrado Salón de invitados Supuestamente de aquí se va El salón de invitados A ver si es verdad Axol Angelo Eso era Dios Ay, coño El veneno Eeeh A ver, podía haberlo hecho mejor Podía haberlo hecho mejor, ¿sabes? Cometa de pasión Me ha dado un plano y... ¡Eh, podemos seguir! Ah, es verdad que el Nif este ¿250? ¿Esto costaba eso? ¿Costaba tanto? Traes fragmentos y mejoras tus cartas mágicas, confía en mí No sé, por aquí no podía ir Que es una zona nueva Por aquí tampoco ¡Salón de invitados! ¡Eh, podemos seguir! ¡Podemos seguir! Vale, pues sí que han añadido más cositas Entonces, por eso han reiniciado la... Por eso han reiniciado El archivo, ¿no? De guardado Ah, pues seguimos ¿Cómo te lo ingenieras para que tu ropa esté siempre tan limpia y pulca? Mira, salón de invitados De salón de invitados vamos a la tienda del palacio Después puente ¡Hostias! ¡Ah, salón de invitados! Salón de invitados Nunca salen de aquí Vampiros Pues mejor nos tomamos juntos ¡Ay, tomando un poquito de agua! Igual hasta nos lo pasamos, ¿eh? ¡Hostia, pero un momento que no me conozco a los enemigos aquí! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Qué coño, qué coño, qué coño! ¡Qué coño! ¡Pegó muchísimo, ¿no? Es cosa mía, pegó muchísimo Au Ese que hace se inmola ¡Ah, mira! Coge la bomba y me la revienta en la cara ¿Esto qué es? ¡Ah, vale, explota! ¡Vampiros, no? ¡Joder! Aquí explota todo, tío ¡Joder! Buah, chaval Me están reventando, ¿eh? ¡Más! ¡Eh, torres diferentes! Esta torre es diferente Espera, vamos a curarnos Estoy por morirme, ¿eh? O sea, que me queda muy poco de vida, quiero decir ¡Joder! Tengo que aprenderme bien los ataques de estos bichos, ¿eh? Me están poniendo finísimo, tío Dagas gemelas de nivel, ¿qué? De nivel 7 Y las mías son de Puedo poner sangrado aquí en el conejo, ¿no? ¿Se acumulará el sangrado? Mira, el Niftar Este mapa es grande, ¿eh? Dios, las lagas quitan muchísimo ¡Joder! ¡No me peguen! Las lagas quitan una barbaridad, ¿eh? ¡Qué locura! Y me estoy dejando un montón de caminos también, ¿eh? Dios Cabrón Vale, lo que tengo que mantener es las distancias, tío No puedo estar luchando tan a melee Puño de titano, ¿eh? Puño de titano es nada malo No puedo moverme, tío Es que, de verdad No está bien que se quede estuqueado en un Mueble ¿Ves? Se queda súper estuqueado Un mueble, tío Eso me jode un poco, eh Cuidado ¿Ves? Es que, joder Deberías poder dashear a través de De los obstáculos Como en el Hades Queda más camino, pero... Paso, eh Logro desbloqueado It's cold outside Let's play inside Tienda del palacio Me voy, me voy porque estoy muy tocado de vida, eh Mira, si añaden eso a lo de poder dashear Por ejemplo, de aquí, dashear para allá, ¿sabes? Me harían inmensamente feliz Voy a desbloquear esto Voy a desbloquear esto ¿Y ahora no se ha desbloqueado esto? Cinco objetos más Vale Las caderas vinculantes del nivel 7 Son muy guapas, eh Mira, estamos en tienda del palacio Luego viene Puente de Severino Que supongo que será un boss, ¿no? Ay, lo he quitado sin querer, lo siento No, pero se venden pequeños figurines de los personajes de palacio Como la señora Superb Me gustaría comprar un aprendizaje de arte Sorry La compra es solo para clientes Estás aquí por una cursa Los mejores vendidos Lele, el ilusionista verde Y... ¿Han hecho una figurina basada en mí? Strange I didn't get any... Prepare for the greatest duel of magicians in history Pew, pew, ta-pa Ok, ¿quién won that? I'm not telling Guess you'll have to reach the... Vale The gate is locked And you have to keep moving Coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás reventando, tío Vale Nuevas torretas O dañiles de estos Menos mal que tengo Las daga gemelas quitan una barbaridad, tío Las daga gemelas quitan que puedes alucinar, eh Lo destruyan ¿Qué tal? ¿Qué es este bicho? Joder Me revientan, ¿eh? Me hacen polvo, tío Vale, me quedo sin poción ya Guantelete, flecha de cupido Cometa, esto ¿Esto qué es? Fisura temporal de nivel 8 Me lo van a poner ¿Agregar? Vale ¿Eh? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Y es donde me lleva? ¿Qué es esta aura? Esa no era de curación Estrella fugaz, muchas gracias Cállate, bobo ¿Qué me ha tirado? Joder Creo que me tira, tío No llego a verlo Lo que me tira, ¿eh? Me lo tira muy rápido Ay Dejadme algo de vida, cabrones El aura esta ¿Qué les hace a ellos? ¿Aumenta el daño o algo? Creo que es aumento de daño, ¿eh? Uf, me están reventando, ¿eh? Me hace falta Un cupcake Bueno Que no me voy a rendir Pesado, cállate Vale Vale, el tío tira una cosa Y se teleporta a ella, ¿vale? Tesorito Cartas explosivas No me gustan, tío Es que a veces lo hacen muy rápido A veces lo hacen muy rápido, tío Uf, hemos llegado súper lejos En verdad, ¿eh? Hemos llegado súper lejos Qué guapo Bueno, haremos otro capítulo Y tomaremos otra ruta, ¿vale? Guapísimo Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, chaito Chaito Chaito